Señalan que los productos agroquímicos que se usan en la producción de caña contaminan la tierra, el agua, las siembras y comunidades vecinas. Situación ante la cual se muestran preocupados. No tenemos un límite entre el parque cañaveral con la comunidad. En el patio de la casa, ahí pasan los surcos de caña, ahí pasa la avioneta fumigando y entonces si hay cultivo de hortalizas, de papayas o otro tipo de cultivo que tengan las comunidades, pues madura, al igual que madura el cultivo de la caña. O sea, prácticas como la labrancia intensiva, el uso indiscriminado de agroquímicos, la extracción indiscriminada del recurso hídrico, la quema de los cultivos antes de la cosecha, todo eso está generando una grave afectación en los ecosistemas frágiles de la costa de nuestro país. Tóxicos que dicen siguen matando a los agricultores y a muchos sufren insuficiencia renal. Este tema ha sido un tema de negocio para el sector privado. El Salvador, en el tema de insuficiencia renal para la diálisis y todo eso, solo estaba en el Blum, en el Rosales y en el San Juan de Dios de San Miguel. Si no quería ir ahí, bueno, habría que ir al sector privado, pero eso es caro. No están en contra del cultivo de caña, pero sí de agroquímicos que se utilizan para su producción. ¿Qué tenemos que hacer? Ya como solución a eso, una agricultura descentralizada, diversa, lo que se conoce en muchas partes como agricultura indígena, agricultura campesina, agricultura orgánica, agricultura regenerativa, o sea, hay diferentes nombres porque hay diferentes enfoques. En la Asamblea Legislativa existen varias iniciativas encaminadas a sacar del mercado aquellos productos dañinos para la salud de las personas, pero aún estas no logran un consenso. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Azucena Sandoval.